Bienvenidos a este capítulo de historia to take away ya sabéis nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis este material pertenece a nuestra sección preparando la evau para la web y canal de youtube aprendo en casa región de murcia comenzamos el vídeo de hoy es el tercero y último que dedicamos al tema 12 concretamente al último apartado en el que analizaremos las características y funcionamiento del sistema canovista este sistema como sabéis fue ideado por antonio cánovas del castillo un político conservador pragmático monárquico y antidemocrático cuya única aspiración era establecer un sistema político que diera estabilidad a españa su fuente de inspiración era el bipartidismo británico que intentó trasladar a españa con el partido conservador y liberal el partido conservador estaba dirigido por el mismo y representaba a los grupos más moderados latifundistas nobleza clero y el partido liberal dirigido por mateo sagasta representaba a la pequeña y media burguesía tanto industrial como comercial a los grupos urbanos y a las profesiones liberales quedaban por tanto fuera del sistema el resto de corrientes políticas los carlistas los republicanos el movimiento obrero y cualquier otra corriente la monarquía quedaría representada en la figura de alfonso 12 ya que su madre isabel segunda que seguía viva y estaba en el exilio en parís no era considerada la persona ideal para alcanzar esa estabilidad que buscaba el líder conservador el funcionamiento ideado por cánovas era el siguiente se aprobó una constitución en 1876 que garantizaba la vuelta a la monarquía dando amplios poderes al rey que concentraba el poder ejecutivo y gran parte del legislativo de esta manera en segundo lugar se establece el bipartidismo y turnismo pacífico cánovas del castillo sagasta líderes de los partidos conservador y liberal fueron alternándose en el poder de manera pacífica comprometiéndose a no establecer ninguna ley que tuviera que abolir el siguiente partido al entrar en el gobierno y así fueron turnándose en el poder durante la segunda mitad del siglo 19 el acuerdo entre ambos líderes era una evidencia en la política española el procedimiento para garantizar el turnismo era sencillo una vez pactado el cambio el rey cesaba al presidente saliente y nombraba del partido contrario este presidente convocaba elecciones para ser ratificado por el pueblo estas elecciones eran amañadas para obtener el resultado pactado de esta forma el nuevo presidente era ratificado por el pueblo y el presidente saliente pasaba a configurar la oposición y a esperar un nuevo turno de gobierno el amaño de las elecciones para que se produjera el resultado esperado se hacía de diferentes formas en primer lugar utilizando a los caciques que eran personas que por su poder económico y social dentro de un territorio podían presionar a la población para que votara al partido que debía ganar las elecciones por otro lado mediante el encasillado que consistía en colocar a los representantes de los diferentes partidos en aquellas circunscripciones en las que sabían que iban a obtener mayor cantidad de votos independientemente de que este político no fuera para nada conocido en ese territorio también mediante el llamado voto de los lázaros que consistía en introducir votos en las urnas de gente que ya había fallecido como vemos en estas viñetas satíricas de la época también podemos hablar del pucherazo que se hacía de diferentes formas por ejemplo haciendo votar varias veces a la misma persona o cambiando las urnas por otras repletas de votos del partido que debía salir victorioso en cualquier caso es una realidad que este sistema funcionó perfectamente ya que como vemos en la tabla durante más de 25 años cánovas y sagasta se alternaron en el poder sin ningún problema con esto terminamos el tema de la restauración no dejéis de seguirnos en los vídeos de historias to shake away y nos vemos hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto